Un barrio activo de mi pueblo y hoy he estado comprometido por el aire de la siesta que vino de los amigos Unos te cantan miradas, otros te dicen con hadas Yo les dejo esta guitarra enharinada hasta el alma En todo el rock del guión fueron boliches como el cante Pando en guitarra y bongo de panadas complicadas Que ya está llegando febrero, que bien me pasa mi gente Quiero morirme cantando con el calor de mi gente Con pelo alegro cantana que viene muy enfilado En un brazo la chupina le terminan los dos lados A la María de Lujas, un doctor, la anda bogeando A la Chicha y la Teresa, un cantor de cuando en cuando Que aleluya, espinosa, cacho, abuelo, está esperando No se capa, no se mora, con tu bandolión llorando Ya está llegando febrero, que bien me pasa mi gente Quiero morirme cantando con el calor de mi gente Militar Ya me voy Ya me voy Ya me voy De los pagos del Tucumán Desde la conquista Vienes cariando Vivita y nunca te he de olvidar Desde la conquista Vienes cariando Vivita y nunca te he de olvidar Vivita y triste está Sustirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo Maluma brinda, adiós a Dios, adiós a Dios Y con el paño lo te voy diciendo Maluma brinda, adiós a Dios Ay me voy Y se me hace caer y volver Mala ya mi suerte, tanto quererte Vivirte y tenerte que perder Mala ya mi suerte, tanto quererte Viene clareando el padecer Mala ya mi suerte, tanto quererte Diciendo, malo malo, no te olvides de mí Y hasta las escuelas de Irán Diciendo, mi lindo, no te olvides de mí Zamba sí, penas no, eso quiere mi corazón Pero hasta la zamba se vuelve triste Vivirte cuando se dice adiós Pero hasta la zamba se vuelve triste Vivirte cuando se dice adiós Vivirte y tenerte que perder Mala ya mi suerte, tanto quererte Vivirte y tenerte que perder Mala ya mi suerte, tanto quererte Viene clareando mi padecer Mala ya mi suerte, tanto quererte Mala ya mi suerte, tanto quererte Mala ya mi suerte, tanto quererte